Bueno, Mauricio, fin de semana, todo Tennis Criollo, ¿no? Bueno, la verdad que llegó el momento, trabajamos mucho esta semana. Esta mañana, bueno, arrancamos con un poquito de preocupación porque a primera hora empezó a llover, muy poco, pero suficiente como para no poder arrancar acá la categoría. Así que, bueno, justamente lo que yo charlaba esta semana, tuvimos que utilizar esta metodología de cambiar el formato de juego, digamos, de usar un solo chico a 24, porque si no, no íbamos, sinceramente, a poder llegar a terminar con todos los partidos. Pero, bueno, gracias a Dios después el sol salió, se secó bien y, bueno, acá estamos. O sea, prácticamente con la categoría de todos los chicos en las etapas finales, que era lo que estaba pactado y lo que uno trata siempre de llegar. Y ya empezó la categoría de segunda caballero en la vecinal y también la de veteranos que ya se está jugando acá. Mauricio, ¿cuántos participantes? 120, sí, 120, uno o dos más, pero 120 jugadores. ¿En todas las categorías? Sí, sí, San Carlos y ¿qué otra localidad? Bueno, San Carlos y la zona, digamos, decirte, Esperanza, San Jerónimo, bueno, mucho de Santa Fe, que básicamente no están en la mesa de los jugadores, pero venimos gente de San Justo, gente de Ensenada, Provincia de Buenos Aires, gente de Rosario, la verdad que, bueno, son los que habitualmente integran lo que es el calendario anual y el torneo puntable, que nosotros somos de San Rosario. ¿Este es el último del año? Este es el último, este es el cierre del año, nosotros elegimos en su momento la fecha esta, porque bueno, nos quedaba más cómodo, el club está mucho más lindo, la pileta como verás ya está en funcionamiento, la gente realmente disfruta mucho del lugar, así que bueno, nos viene bien. ¿Para hacer un balance lo que ha dejado el año? Buen año, buen año, la verdad es que se incorporó de nuevo Marcos, creo que le destacaran la escuela de tenis, los chicos se acercaron de nuevo, hoy todos los chicos de la escuelita jugaron y han tenido además muy buenos desempeños, y bueno, después estamos nosotros los grandes que jugamos porque nos gusta, pero no, buen año para tenis, los chicos.